¿Quién? ¿Quién mejor que yo te puede, te puede querer? ¿Quién mejor que yo va a saber borrar? Esa sombra triste que nace en tus cejas ¿Quién? ¿Quién mejor que yo sabe cómo sientes? ¿Quién mejor que yo siente cuando mientes? ¿Quién mejor que yo te habrá besado? ¿Quién María Magdalena vas a encontrar? María Magdalena para llorar María Magdalena ¿Quién vas a encontrar? ¿Quién María Magdalena vas a querer? María Magdalena como yo sé María Magdalena ¿Quién te va a querer? María Magdalena María Magdalena María Magdalena ¿Quién te va a querer? María Magdalena ¿Quién? ¿Quién es el culpable de tu sufrimiento? ¿Qué dueño tendrá hoy tu pensamiento? ¿Quién escucha el eco de tu lamento? ¿Quién guiará tu mano a través del viento? ¿Quién dará agua fresca a tu corazón sediento? ¿Quién igual que yo te está queriendo? ¿Quién María Magdalena vas a encontrar? María Magdalena para llorar María Magdalena ¿Quién vas a encontrar? ¿Quién María Magdalena te va a querer? María Magdalena como yo sé María Magdalena ¿Quién te va a querer? María Magdalena María Magdalena María Magdalena, ¿quién te va a querer? ¿Quién, María Magdalena, vas a encontrar? María Magdalena, para llorar. María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? ¿Quién, María Magdalena, vas a encontrar? María Magdalena, para llorar. María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? ¿Quién, María Magdalena, te va a querer? María Magdalena, como yo sé. María Magdalena, ¿quién te va a querer? ¡Dime! ¿Quién, María Magdalena, vas a encontrar? María Magdalena, para llorar. María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? ¿Quién, María Magdalena?